La asociación Down del Uruguay nos invita a sumarnos a la carrera Down 5K que se va a estar realizando el próximo domingo 26 de esta manera. Nos vemos. Toda nuestra vida corrimos. De chicos corrimos cuando llegamos tarde a la escuela. Corrimos para darle un abrazo grande a mamá y a papá. Para llegar temprano al primer día de nuestro nuevo trabajo también corrimos. Toda nuestra vida corrimos pero nunca corrimos solos. Porque corremos con el apoyo de nuestra familia. Porque tenemos amigos y amigas por lo que contar. Porque en nuestro trabajo cuentan con nosotros. El camino hasta acá fue posible gracias a ellos y ellas. Pero todavía falta mucho por recorrer. Vos también podés sumarte a la Down 5K. El 26 de marzo corrimos para apoyar a la asociación Down del Uruguay. Inscríbete en Habitat, borde tickets y retira tu remera en los puntos de distribución. Asociación Down del Uruguay. Cada uno a su río. Muy bien. Para conocer más de esta carrera nos vamos al móvil con Nadia. Contanos, Nadia. Nos escuchamos, Nadia. Gracias, Victoria. Vamos a recibir a Natalia, a darle los buenos días para conocer más detalles sobre esta carrera que se viene el fin de semana. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos de qué se trata la carrera, con qué fin se hace, para que si todos los que están viendo en la casa se pueden sumar. Bien. La carrera es una carrera que realizamos desde 2016, bajo el lema Cada Uno a su ritmo. La idea es, por un lado, juntarnos a celebrar, que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y, por otro lado, concientizar, conocer a la sociedad de este día, de la situación que vivimos las familias de personas con síndrome de Down. Felices de tener a esas personas en nuestras familias. Y también de que las personas con síndrome de Down tengan su espacio para hablar por sí mismas. El lema es Cada Uno a su ritmo. Así que no hay excusas para que todos puedan acercarse. Claro, pueden caminar, correr, como quieran, pero acercarse y colaborar. Exacto. Bueno, nada, el propósito es colaborar con la asociación. Pero justamente esto de Cada Uno a su ritmo va a que nadie va a estar preocupado de quién llega primero a la meta. En ese sentido es como lo contrario a otras carreras. Están todos bienvenidos a venir. Hay un circuito más corto de dos kilómetros y medio. Se puede caminar, se puede andar con el bebé en coche, se puede hacer con algún tipo, otro tipo de cosas con ruedas. Nadie está diciendo que no para ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? Vamos a repasar. ¿Dónde se pueden inscribir, el precio y día y hora de la carrera? Bien. Las inscripciones para comprar el kit son en Habitab, en todos los locales de Habitab y en Red Tickets. Ya están habilitadas las ventas por 400 pesos cada ticket. También pueden comprar desde el interior y les hacemos el envío del kit. Y bueno, acá en Montevideo el retiro para tener la remera para el domingo en el Prado es acá en la Asociación Down del Uruguay, en Minas y Nicaragua. Vamos a estar también en Montevideo Shopping y en Nuevo Centro Shopping y en Centro Médico Carrasco. Perfecto. Entonces ya invitamos a todos a los que se quieran sumar a la carrera. Y te pregunto rápidamente para los que están viendo y no tienen bien claro cuál es el trabajo de la asociación. En un breve resumen, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen? Muy brevemente, bueno, acompañamos a las familias en todas las etapas del ciclo de vida. Acompañamos a las familias que reciben la noticia de que su bebé tiene o va a venir con síndrome de Down. Acompañamos en los procesos educativos a los niños y niñas que están en la escuela y en los liceos. Acompañamos a los trabajadores que están haciendo un proceso de inclusión laboral. Acompañamos a las empresas que quieren incluir a una persona con síndrome de Down en su planilla de trabajo. Y bueno, hacemos otras cosas relacionadas con salud, con encuestas de datos, con proyectos un poco más grandes. Bueno, pero a grandes rasgos ese es el gran trabajo que hacen. Bueno, entonces el 26 es la carrera, ¿horario? 10 de la mañana es la alargada, 9 y media empezamos con, bueno, un show de precalentamiento, bienvenida. Después de que cada uno llegue hay un show también con comparsa, así que nada, invitados también a celebrar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí teníamos entonces a Natalia haciéndoles la invitación a todos los que se quieran sumar a esta carrera que va a ser el 26. Impecable. Nadia, muchísimas gracias, beso grande. Hasta luego. Chau, chau.